¿Qué sería de la vida sin sentimientos? ¿Qué sería del tiempo sin amor? ¿De la música sin sonidos? ¿De la pintura sin color? ¿Qué sería de nosotros sin nuestra gente? ¿A quién dedicarle nuestras canciones? ¿Qué sería de mí sin tu amor dulce y transparente? ¿En quién depositar todas mis ilusiones? Es por esto y más, para ti y para ustedes Este ramillete de rosas y de bellas canciones Tengo tanto sentimiento Siento tantas cosas Cosas del amor Llanto Llanto interminable Pues quiero olvidarme De aquel amor Siento Siento Que ya no valgo nada No sé por qué te fuiste amor Porque yo te perdí Siento Que yo jamás te tuve Siento que nunca estuve Muy cerca de ti Muy cerca de ti Muy cerca de ti Y ya no perdí ¡Para ti! Y ya no perdí que ya no valgo nada No sé por qué te fuiste amor porque yo te perdí Siento que yo jamás te tuve Siento que nunca estuve muy cerca de ti muy cerca de ti Música 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 Música